Presentación y entrega de uniformes de nuestro nuevo sponsor, Abate, representado hoy por José Francisco. La verdad que hemos tenido bastante buena acogida. Somos un operador de cercanía, pretendemos seguir creciendo y evidentemente hemos venido para quedarnos. Igual que el club deportivo al cual vamos a patrocinar en este momento, vemos que es un club que tiene necesidades, igual que nosotros lo teníamos al principio, y vamos a apoyarlo para hacerlo grande, igual que sea el Xobatel. Pienso que un equipo como el Balompédica, que es un club como nosotros, necesitaba un sponsor importante y creo que Abate nos va a dar ese respaldo de aquí en adelante para que continuemos. Aparte de eso, deseo agradecer muchísimo al Ayuntamiento del Municipio de Antigua, al Consejo de Deportes, Fernando, al Alcalde Matías, por el apoyo que nos prestan. De verdad que siempre, siempre están apoyándonos. Y muchas gracias a todo el club y a toda la gente por apoyarnos siempre y a la Ciudad de Antigua. Y me siento bien con ganas de ganar el partido ya con el nuevo patrocinador. Y en estos 10 años yo creo que podemos mejorar muchas cosas en el equipo. Y una bella es tirar más a puertas y ganar un poco más de partido. Y darle gracias a los patrocinadores por la confianza que dan el equipo. Y vamos a intentar dar las muertes a nosotros para no les poder.